Música Bueno, yo quiero justicia con ella, porque ya yo lo siento, el hermano mío, yo no vuelvo a revivirlo Felipe decía que ustedes eran buenos amigos Eran buenos amigos, pero ya lo que yo quiero es justicia Él dice que se trató de un accidente Sí, pues no, él se trató de un accidente, porque ya el hermano mío lo vuelvo mal El que trabajó soy yo, él sale ahorita, él sale ahorita, yo lo que quiero es justicia ¿Y tú lo has dicho cómo pasó ahí? ¿Qué te parece? ¿Qué tú puedes decir sobre lo que pasó ahí? Ay Dios, que comenzamos, él no podía nunca, di a la guagua a sacar esa arma, para el hermano mío Pues no fue peleando también, porque él no podía, él no podía estar ahí de que, de coger para la guagua a sacar esa arma, hasta que se revuelve Si no hubiera sacado esa arma, si no hubiera sacado esa arma, el hermano mío no te hubiera bajado la tierra ahora mismo ¿Ellos no iban a la aguacito en quien? No, con el hermano, nunca, primera vez Felipe dice que la tenía ahí, fue en ese momento que él se le acercó o no se le disparó Bueno, que él fue a buscar en la guagua ¿Y entonces? ¿Qué tú le pides a las autoridades? Que le metan casi Por ahí te digo que dicen que yo siempre relajaba con esa manera No, de esa manera no, nunca le he dado con esa manera No, es que noticia mi amor, es que noticia, porque no fue un pollo que él mató Felipe dice que eran buenos amigos Claro, ella es buenos amigos, no te voy a decir que no, claro está Y mi amigo mío también, pero me viene a agarrar una arma de fuego, a relajar con una arma de fuego Y dispararle de una vez, porque si viaja al lado, pero no es lo que estaba con su coordinación, si ha bajado No se puede, así no Y lo quiero muchísimo por imagen, con este dolor que yo tengo, esa cara yo no la vuelvo a ver más No se puede, así no